Yo creo que ser graduada de la Facultad de Comunicación te abre muchas puertas solamente con el nombre de la Universidad de La Sabana y todo lo que aprendí en la universidad lo he aplicado en toda mi experiencia laboral como el calor humano que siempre nos enseñaron desde el primer semestre de la universidad